A pocos días de recibir el fallo de la Haya sobre el diferendo marítimo con Chile, el gobierno regional emitió un pronunciamiento ratificando la confianza y optimismo en que el veredicto de los jueces internacionales sea favorable para el Perú y para Tangna. El documento tiene como fecha de envío el 10 de junio al primer mandatario de la República y cuenta con la rúbrica de autoridades municipales e instituciones patrióticas. Tenemos que tener prudencia en todos los actos que se hagan, que esperamos que este fallo esté basado en los principios de equidad y equidistancia y que adicionalmente este tema de la Haya forje la unidad de los tangneños, más allá de si somos autoridades, en general forje la unidad de los tangneños y los peruanos, que no siendo de Tangna, pero que viven aquí, reciben y trabajan aquí. El documento hace referencia además en uno de sus puntos, que Tangna respetará la decisión de la Corte Internacional de la Haya, manteniendo la unidad de sus autoridades. Por su parte, el alcalde Fidel Carita no firmó este documento por encontrar algunas observaciones. El vicepresidente regional, Frankie Kwon, señaló que respetará la acción del alcalde en querer aclarar algunos puntos. Yo creo que el tema debería ser tratado al interior y no hacerlo público. Yo creo que ahí debemos poner paños fríos a este asunto, dejarlo ahí porque nosotros no vamos a solucionar nada. Al contrario, podríamos generar algunos desencuentros y que no podrían perjudicar en algún momento el mismo proceso. Así que creo que es mejor dejarlo ahí. Por otro lado, el vicepresidente regional señaló que para el día 12 de junio se reunirán en Lima las autoridades tangneñas y de toda la macroregión sur con el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir toda la información sobre el proceso de la demanda marítima de Perú a Chile en la Corte Internacional de Justicia a pocos días de emitir el fallo definitivo.